Bueno, en esta oportunidad tuvimos reunión no solamente con el Consejo Departamental de Gestión de Riesgos sino con todo el Gabinete Departamental en cabeza del señor Gobernador quien ha mostrado y ha puesto toda su disposición para que el Gobierno Departamental en pleno haga parte de este ejercicio de trabajo mancomunado entre el Gobierno Nacional, el Ministerio de Hacienda, el Banco Mundial, así como el Departamento del Huila con todas sus secretarías en este proceso o en este programa o proyecto de protección financiera del Departamento para la Gestión del Riesgo. Es muy importante esto que acaba de iniciar, pues el PNUD que también llega a ser parte con recursos de orden internacional a formular la política pública de la gestión del riesgo y acompañarnos en ese proceso de ajuste del Plan Departamental de la Gestión del Riesgo de Desastres en el Departamento, pues nos motiva para que continuemos avanzando en la protección y en los cuidados que requiere nuestro departamento en materia del conocimiento y de la atención del riesgo en nuestro departamento. Aquí hemos sido juiciosos, manejamos planes con anticipación y tenemos pues todo un equipo dedicado a cubrir estas situaciones que se nos vienen presentando y también estamos avanzando, por supuesto, en todo el tema de prevención, de mitigación, incluso hay un proyecto en el que tenemos mucha expectativa relacionado con gestión del riesgo, pero también con la mesa agroclimática y también con el sistema de información que es referenciado del departamento, un proyecto que presentamos al Fondo de Ciencia y Tecnología en conjunto con el Departamento del Tolima. Ahí tenemos mucha expectativa porque tenemos claro que el manejo de la información es vital para hacer una adecuada prevención y gestión del riesgo y también para la producción agropecuaria en las mejores condiciones. Para el departamento se convierte en una oportunidad maravillosa para direccionar la toma de decisiones en prevención, reducción del riesgo y mitigación de los desastres. Acordémonos que este ejercicio proyectado al 2050 pretende que cada vez el departamento de Huila sea menos vulnerable frente a escenarios de desastres y que la gente, la institucionalidad pública, privada y comunitaria esté mejor preparada para tomar buenas decisiones y así reducir las pérdidas que potencialmente los riesgos nos puedan dejar en nuestro departamento a corto, mediano y largo plazo. ¡Gracias!